Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos os traigo la guía de los desafíos de la semana 8 Vamos a ver todos los desafíos, básicamente os voy a dar una rápida guía de como se completan Y vamos a centrarnos en el desafío de las sillas extra grandes Simplemente tenéis que ir a una localización que vamos a ver en el vídeo Y justamente pues sería lo mismo, la estrella de todas las semanas Entonces, básicamente vamos a ver los desafíos de esta semana Antes de nada simplemente recordaros que hoy es el último vídeo en el que podéis participar en el solteo de los Wilpavos Simplemente si queréis participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal con la campanita de notificaciones activada Pegarle un buen like a este vídeo, comentarme algo positivo y por último seguirme en mi Twitter Que lo tenéis en las primeras líneas de la descripción Entonces, los desafíos de esta semana 8 simplemente serían poner trampas, 10 trampas Buscar cofres en alameda aullante y eliminaciones con escopeta Eso del pase gratis, que simplemente si os vais al modo de 50 contra 50 Esto lo podéis hacer fácilmente, yo diría que en un par de partidas Después hacer daño con el pico a oponentes Utilizar grietas que la podéis encontrar en diferentes localizaciones Misión de las sillas extra grandes que vamos a ver ahora la localización Y por último la misión de las fases Que básicamente tenéis que eliminar a un oponente en estas localizaciones que os voy a comentar Justamente en este orden Caserío con esterol, soto solitario y latifundio letal Entonces, ¿dónde está la localización de esta estrella de la semana 8? Entonces, ahora mismo nos estamos dirigiendo Y tendríamos que ir justo entre industrias inodoras y túneles tortuosos Va a haber como una especie de sillas extra grandes Justamente una está en industrias inodoras Otra está justamente en la ciudad de arriba a la derecha Que no tiene nombre Y otra en la otra ciudad de arriba Y básicamente en cada una de estas ciudades hay una silla Y justamente entre el triángulo que forman Hay una especie de montañita Ahí tendríamos que dirigirnos como estáis viendo ahora mismo Y vais a encontrar lo de todas las semanas Hierba y va a haber un trozo de mapa Va a haber un trozo de tierra En el que va a estar situada la estrella Deciros que esto lo estoy grabando Justamente con los desafíos de la semana 8 filtrados Y esto lo estoy grabando antes de que salgan Entonces, hay una posible remota opción De que no salga la estrella aquí Que ya os digo que es remoto O sea, esto es ni siquiera pensable Pero es que por si acaso mirad el comentario fijado Si acaso no está ahí Que ya digo que no es lo probable Pero si no por si acaso mirad el comentario fijado Por si no está aquí Para aseguraros que la estrella La vais a conseguir mirando este vídeo Así que nada chicos Esta ha sido la guía de los desafíos de la semana 8 Espero haberos ayudado con este vídeo Y que hayáis completado los desafíos Dentro de nada en la próxima semana Seguramente subiremos nuevo vídeo Si seguís apoyando esta serie en el canal Ya sabéis, paseros por este vídeo Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!